Piden hoteleros que se regule la renta de cuartos de hospedaje a través de aplicaciones digitales. El presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Hoteles en Cozumel, Franco González, puntualizó que esto es una competencia desleal debido a todos los derechos que los centros de hospedaje tienen que pagar, a diferencia de los que se promocionan por estas plataformas. Tenemos que pagar todos los permisos, todos los impuestos y con estas plataformas cualquier persona puede poner algún cuarto que le sobre, lo puede poner a la renta, pero sabemos que no cumplen con todos los requisitos. Sería muy interesante ver esa revisión, ver esos permisos que se les van a requerir para que el suelo sea parejo para todos. Lo importante sería no abaratar el destino. Lo que pasa con estas plataformas es que ponen cuartos muy baratos y las personas ya prefieren quedarse en un Airbnb que en un hotel. Sí, es un tanto injusto. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.